El Senador por el Centro Democrático, Gabriel Velasco, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Londoño, para usted, para toda la mesa y para toda la audiencia. Bueno, senador, ha tenido o ha habido mucho revuelo con la propuesta de ANIF para disminuir los costos laborales y hacer más competitivo el trabajo en Colombia y la vida, pues, o el empresariado en Colombia. Y entre las propuestas que tiene está la eliminación de las cajas de compensación, lo que supondría menos costo laboral, y los dejar de pagarle intereses a las cesantías. Entonces, eso, en el fondo nos parece, es una disminución del salario de manera directa o indirecta. ¿Cuál es su opinión sobre esa propuesta de ANIF que, insisto, ha producido mucho revuelo, senador? Doctor Londoño, lo primero que yo le quisiera decir es que a mí me tiene un poco como desconcertado las posiciones recientes de ANIF. Llevamos tres propuestas que realmente nos generan preocupación. El año pasado, en plena discusión, cuando estaba la discusión del paro nacional, generaron la propuesta de poder generar ingresos por debajo del salario mínimo para los jóvenes. Propuesta, dicho esto, que nos la estaban tratando de hacer ver como si lo hubiera propuesto el partido del Centro Democrático, cuando nosotros no creíamos bajo ningún punto de vista que se le debería disminuir, o sea que se le debería pagar por debajo del salario mínimo a estos jóvenes. Lo que necesitamos es de dar más empleo, que creo que es el fondo. Y llegan estas dos nuevas propuestas. Acabar con los intereses a las cesantías y con las cajas de compensación. Francamente, nosotros no las compartimos, estamos un poco desconcertados porque nos parecen que son no solamente desconectadas las propuestas a destiempo, inoportunas y creo que desacertadas. Las cajas de compensación lo único que han hecho es generar bienestar y ayudar a contribuir en la calidad de vida de los trabajadores. Y las cesantías, que son un ahorro futuro en caso de ser desempleado, pues se reconoce a través de los intereses de las cesantías un valor del dinero en el tiempo. Y acabar con los intereses a las cesantías me parece que va en contra de los trabajadores y ese ahorrito que tienen ellos. Y que la manera de no perder el valor en el tiempo mientras él les paga, pues es con los intereses. Entonces, la verdad, doctor Londoño, no las compartimos y un poco, como le decía al inicio, desconcertado con las propuestas que está generando Anija. Eso es eliminar el subsidio familiar, ¿no? Y las cajas de compensación que las manejan, desde luego con suerte distinta, con enfoque distinto, pero con unos resultados sencillamente maravillosos. Nunca que yo recuerde ha habido un escándalo sobre el manejo del dinero en las cajas de compensación, al contrario. Todos son maravillas sobre lo que han hecho las cajas de compensación en el campo de la vivienda, de la vivienda de la clase media, de la clase media baja, en el campo de la salud, en el campo de la educación, en el campo del turismo, de la recreación de los trabajadores, para no tener un país neurótico. ¿Cuáles son los defectos que Anifle encuentra a las cajas de compensación, senador Velasco? No sé, pero yo le doy unos números. Hoy la caja de compensación tiene más de 9.7 millones de asiliados, y tiene más de 11.4 millones de beneficiarios. Y como usted bien lo decía, pues está la cuota monetaria, pero también ayudan con la educación preescolar, con la media, con la superior, tienen educación para el trabajo, generan recreación, trabajan en mejorar la salud, tienen el auxilio para el desempleo, tienen subsidio de vivienda, tienen crédito social, fondo para la niñez, turismo, no. Entonces, yo lo que creo es que las cajas son una institución que además no existe en ningún otro país del mundo. Creo que más bien son un ejemplo que podríamos exportar e irradiar a otros lugares, porque lo que ha generado desde su creación es bienestar y calidad de vida para los trabajadores. Y creo que, aparte, sí, hay un aporte importante, es el 4% que generan las empresas para sus colaboradores, pero eso se revierte en beneficios tangibles que los colaboradores reciben. Y la verdad, pues a mí me parece que las cajas de compensación son una institución valiosa en nuestra sociedad que debemos apoyar y seguir defendiendo. Senador, aquí en la hora de la verdad, nos hemos quejado amargamente de la mayor causa de desigualdad que hay en Colombia, que es la falta de calidad en la educación de los niños pobres. Las cajas de compensación muestran unos colegios, unos aportes a la educación de altísima calidad. ¿Se podrá alguien quejar de que a la gente de recursos, de pocos recursos, se les dé nada menos que calidad en la educación de los hijos? No, yo creo que eso no le cabe en la cabeza a nadie. Mire, doctor Londoño, nosotros hemos venido hablando que la economía debe evolucionar, el mercado de evolucionar a una economía fraterna, donde a todos los actores o todos los habitantes de esa casa común que denominamos empresa les vaya bien. Obviamente le debe ir bien a los accionistas, le debe ir bien a los trabajadores, a los proveedores, al medio ambiente, al entorno social, al Estado que recibe los impuestos. Y necesitamos, para eso, esa economía fraterna es eso, son las cajas de compensación, son mayores ingresos para los trabajadores, es mejor calidad de vida, es que se le pueda ayudar a que tengan una mejor educación. Necesitamos una economía solidaria y las cajas de compensación durante toda su historia han cumplido de manera acertada con esa función social, con esa función de redistribución, con esa función de generar oportunidades y de ayudar a que tengamos una economía mucho más solidaria, con más corazón y una economía mucho más rápida. Senador, el tema de los intereses de las cesantías llama la atención porque ANIF representa a las instituciones financieras y las instituciones financieras saben suficientemente que el dinero no es estéril, que el dinero es esencialmente productivo. Entonces, si los trabajadores tienen un capital en las cesantías que se están acumulando a su favor, ¿cómo puede sostener ANIF que ese sea el único dinero en Colombia y en el mundo que no genere intereses? Es decir, que no tenga retribución. Yo creo que además de eso, los colaboradores, los trabajadores, pues tienen derecho, como usted bien lo dice, a que la pérdida del valor en el tiempo del dinero les sea reconocido por algo que no se les ha pagado, que son las cesantías. Entonces, por eso es que he dicho que me desconcerta y que me parece que la propuesta es desacertada. Yo la verdad, lo que siento es que necesitamos buscarlo. Yo sé que en el fondo lo que se está tratando de generar es un esfuerzo para trabajar en mejorar el empleo, que es una gran preocupación la pérdida de empleo de los colombianos, pero creo que el camino por las cajas, por el acabar con los intereses de las cesantías, no es el camino correcto. Necesitamos quitar trabas, trámites tantos que tenemos en el Estado, concentrar una política pública en fomentar el desarrollo empresarial a través de mejorar competitividad, de abrir nuevos mercados, de ayudar a los pequeños y medianos empresarios a que entiendan cómo pueden mejorar sus ventas, cómo pueden hacer actividades de mercadeo, cómo pueden incluso tener más cajas, no sé, muchas cosas, pero no a través del dinero que tienen o se le dan a los trabajadores. Senador Gabriel Velasco, hay un tema que usted maneja mejor que nadie en el Congreso de la República, que es un tema de honda preocupación para los colombianos. Es el tema de la industria. La industria viene pasando dificultades hace ya un tiempo en Colombia, hace varios años. No crece, tiene, pues en términos reales, crecimientos negativos. Eso es inaudito en un país que necesita un desarrollo industrial gigantesco para tener derecho al futuro. Senador, ¿qué es lo que está pasando con la industria colombiana? Aquí crecen cosas sorprendentemente como las famosas remesas que mandan los colombianos, supuestamente mandan los colombianos a sus parientes pobres en Colombia, ocho mil millones de dólares, pero la industria colombiana no crece. ¿Por qué, senador? ¿Por qué? Yo creo que tenemos varias dificultades. Viene creciendo el comercio, como usted lo viene diciendo, vienen creciendo los ingresos que se generan del exterior. Pero yo lo que creo es que ha habido políticas públicas para desarrollar la industria, pero cada gobierno la ha hecho en su mejor saber y entender. Y no ha habido una política pública, o de Estado más bien, para poder generar desarrollo económico y contribuir de manera profunda a un cambio en muchos sectores dentro del cual se incluye la industria. Y yo creo que hemos mirado hacia otros sectores, sector minero, sector petrolero, hemos mirado al agro, pero hemos presumido que el sector industrial se puede defender solo. Y yo creo que hemos tenido dificultades desde algunos acuerdos comerciales, pero también porque no había una política de largo aliento sostenida en el tiempo que pase de un gobierno a otro, una política de Estado para el desarrollo industrial, o yo diría que más bien el desarrollo productivo, que también genere claras posibilidades de desarrollo para la industria. Yo creo que ahí tenemos que trabajar. Y lo cierto es que el industrial colombiano, desde mi punto de vista, ha sido un... Y en general los empresarios son unos héroes, porque a pesar de la adversidad, ellos siguen invirtiendo, siguen creyendo, siguen trabajando en innovación, siguen trabajando en generar nuevas alternativas. Yo creo que hay que generar, hablando del tema del trabajo para la industria, pertinencia en la formación, trabajar en la formación para el trabajo, que es la no profesional, trabajar en generar condiciones para que ellos puedan tener una cancha nivelada y poder competir, disminuir los impuestos que se han venido trabajando en ellos. Hay muchas cosas, doctor Londoño, que se debe hacer, pero yo creo que el camino es generando una política de Estado para el desarrollo productivo y creyendo que la prioridad es que el país tiene que crecer para poder salir adelante y generar desarrollo. Senador, hay en este tema industrial una cuestión que, mire, usted acaba de hablar sobre la industria y no lo tocó. La gran industria en Colombia, curiosamente, es la pequeña, la mediana y la pequeña industria. Y esa es la base de la organización social del país en muchas ciudades. Usted ve Medellín, la suya, Cali, lo que significa la mini empresa industrial y la microempresa industrial en la estabilidad social de Cali. Desde luego que el gran industrial es absolutamente indispensable. ¿Quién no será pues que nos acusen de un discurso contra la grande empresa que hay que desarrollarla? Pero la mediana y la pequeña y la microempresa. Senador, ahí hay un tema social que no se ha examinado. Y esa pequeña y mediana empresa es la primera víctima de la inseguridad y del tratamiento cambiario que se le da al país por la plata de la cocaína. El pequeño y el mediano empresario no tiene manera de competir con los empresarios chinos y de muchos otros lugares del país con un tipo de cambio prácticamente fijo. Mire que el año pasado, la noticia que tenemos, ya pues consolidada las cifras, es que a comienzos del año el dólar valía lo mismo que valía a finales del año. Y el pequeño y el mediano empresario tiene que competir en esas condiciones. ¿Cómo? ¿Cómo? Por Dios, senador. Incluso, doctor Rondoño, yo creo que el 70% en número de las empresas que hay en Colombia son las pequeñas. Genera más del 60% en empleo en Colombia y tienen unas condiciones absolutamente desiguales. Yo desde que estaba, digamos, salí a hacer campaña, ahora que entré a esta actividad por primera vez, sostenía y hoy sigo defendiendo la causa que usted acaba de decir. Es que nosotros necesitamos condiciones diferenciales entre la pequeña, la mediana y la gran empresa. Una pequeña empresa, su mayor problema siempre es la caja. No tiene recursos. El mayor problema, el siguiente mayor problema que tienen es que no tienen el conocimiento y no tienen la capacidad porque tienen un gerente y que es el mismo dueño y no tienen un equipo tan grande para poder cumplir con las obligaciones. Tienen que cumplir con las mismas normas NIF. Tienen que cumplir con el mismo estatuto tributario. Tienen que cumplir con las mismas normas que tienen todas y no tienen las capacidades técnicas para poderlo hacer. Tienen las mismas tasas impositivas y adicionalmente tienen una capacidad inferior o no tienen acceso al crédito. Entonces, yo sí creo que en Colombia para poder generar dentro de esa gran política de Estado para generar desarrollo productivo hay que pensar que necesitamos trabajar y generar unas condiciones mucho más favorables para que los pequeños y medianos empresarios en Colombia puedan competir y puedan lentamente ir saliendo adelante. Hacer empresas es muy difícil y si adicionalmente las condiciones, pues la cancha la tiene mucho más indignada que lo que la tienen las otras, pues les va a quedar de que va a ser difícil. Miren, es un tema que ha sido complejo, pero por ejemplo el tema del pronto pago, eso es una discusión profunda que tal vez no es el momento de entrar, pero las grandes empresas no se pueden financiar de las pequeñas. Necesitamos condiciones para que las pequeñas empresas puedan salir adelante. Senador Velasco, Senador Velasco, especialmente en el tema de las confecciones donde Colombia tuvo una fortaleza inmensa, ciudades como Pereira, como Cali, como Medellín, eran ciudades que tenían un desarrollo de confecciones prodigioso y eso iba en ganancia todos los días. Yo recuerdo cuando los peregrinos decían, un poco en broma y un poco en serio, que eran un gran costurero, costurero en el mejor de los sentidos dichos. ¿Cómo puede ese gran costurero competir con un tipo de cambio fijo si todos los días le llegan productos más baratos de la China y de otros destinos? ¿El tema cambiario es un tema dramático, Senador? ¿No lo ve usted así? Yo creo que la volatilidad es la mayor queja que tienen en general los que están usando materias primas e importadas que al final a veces se transforman o muchas veces para poder volver a exportar o vender al mercado nacional. Realmente la volatilidad, esa fluctuación genera gran preocupación porque no logran planificar ni organizar ni estructurarse y en esa fluctuación a veces tienen unas pérdidas muy grandes. Adicionalmente, tenemos unos competidores internacionales, digamos como países, con unas condiciones absolutamente desfavorables para el confeccionista colombiano porque ellos logran poder traer a Colombia una camisa, un pantalón, una pantaloneta a un precio mucho más barato que lo que le cuesta producir al empresario colombiano porque además de que producen a grande volumen y grande escala, tienen beneficios para poder entrar a esos países, a esos productos a Colombia y la discusión, por ejemplo, el año pasado eran los aranceles que deberían tener esas materias primas para que nuestra industria tuviera las mismas condiciones para poder competir con el sector confección del mundo, especialmente en unos países como China, India y Turquía, que tienen no solo escala, no solo costos mucho más bajos, sino que llegan con una desigualdad muy grande cuando llegan al mercado colombiano y con incluso precios de dumping al mercado nacional. Necesitamos equilibrar esas canchas. Claro, es que todo eso termina reflejándose en un indicador que le parte a uno al corazón, que es el indicador del desempleo y particularmente del desempleo juvenil. Si no hay aliciente industrial y para la pequeña y para la mediana empresa en particular, si no hay condiciones en las que puedan competir, no con el vecino, no con el del otro barrio, no con el de la otra ciudad, no con el del otro país. Este es un mundo globalizado y nos están sacando de competencia en ese mundo globalizado. ¿Resultado? ¿20% de desempleo juvenil, senador? ¿O de qué otra manera lo explicamos? Doctor Londoño, mire, la mayor preocupación es que los sectores que son intensivos en mano de obra, como el sector confección, como sectores importantes como el sector agrario o agrícola, donde está el café, está la caña de azúcar, está la panela. Yo creo que son sectores que tenemos que entender mejor y que generar condiciones cuando hay mano de obra intensiva y son sectores productivos importantes que generan un tejido social muy grande. Yo creo que tenemos que tener una mirada diferente para que tengan las mismas condiciones. No estamos diciendo que los beneficien por encima, que tengan las mismas condiciones para que la cancha esté nivelada y ellos puedan competir. Y yo creo que nosotros necesitamos entender cuáles son esos sectores sociales, productivos, intensivos en manos de obra que van a ayudar a la transformación del país y a generar mayor empleo, empleo de calidad y que podemos ir empujando ese desarrollo y el país hacia adelante. Senador Gabriel Velasco, si esta propuesta de Anifo es una especie de sondeo, pues que vaya sabiendo el gobierno nacional que en ese sondeo le va muy mal porque los colombianos aman las cajas de compensación, la respetan y entienden que son una garantía para los trabajadores de Colombia y para el buen manejo de su ingreso, de ese 4% de la nómina que tiene en general un manejo impecable y sobre todo de altísima productividad social. Senador Gabriel Velasco, muchísimas gracias por estar en la hora de la verdad. A usted, doctor Londoño, un feliz día para usted y para todos los oyentes.